Música Música Equipo entero aquí en la historia Música Música Hola que esta chacho Uh es un equipo Tengo un outdown ahi El otro esta ahi en la gasolinera chacho esta poniendo escudos Esta poniendo escudos Excelente El otro esta ahi El otro esta ahi Música 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 Uy malica mal de atrás Música Los de la Música 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 Dos muertos Dos muertos ¡Cuántos! ¡Hue puta! Down ¡Uy! ¡Dani! ¡Dani! ¡Sniper! ¡Down! ¡Down! ¡Cконchir! ¡Irne! Marken the rest of that squad on your attack map. ¡Puedo huntin'! Marken the most operators from that squad. ¡Hunt them down! ¡Consequirmed! We located the rest of them. ¡Cuánto! ¡Cuidado! ¡Ve la madre a suerte!